Próxima estación 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 Antes de descender del avión, revisen. Por favor que no olviden a bordo ninguna de sus pertenencias como teléfonos móviles u otros dispositivos. Recuerden que no está permitido fumar así como el uso de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina hasta que estén en una zona designada a tal efecto. Le recordamos que la hora local es las 4 en punto de la tarde. Les informamos de que el desembarque de este vuelo se realiza en la terminal 5 y aquellos pasajeros que continúan en tránsito con cualquiera de las compañías de One World, por favor, sigan las instrucciones de vuelos en conexión, flight connections, en área de la misma terminal. Pleasure to inform you that we have landed before our scheduled time. Please remain seated and with your seatbelt fastened until the sun has been churned off. Keep your devices in flight safe mode to switch off until we open the doors. Attention, crew, this time is led, sun curve check. ¡Gracias! ¡Gracias!